Hola, yo estoy haciendo otro video y vamos a mirar tigres. Allá llegamos. Yo no sé dónde están los tigres, pero yo sé que aquí están. Así se ve ahora como afuera. Yo no veo como tigres. Y nos vamos a ver. Ya tengo un poquito de miedo. No quiero decir qué vamos a hacer. Sí vamos a ver tigres. ¡Ida, ya, ya! Mira. Mira. ¡Ay, mira! ¡Yo veo tigres! ¡Yo veo tigres! ¡Ay! ¡Vamos! y 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 Con agua, mira ahí se va a otro tigre. Ahí está su casa y su agua. Bueno, acá voy a dar dos cosas aquí. ¿Qué más? Ya tengo agua. Mira ahí está otro. Y también ahí está su otro. También tiene otra cosita. Casa. Y también tiene una más de su agua. Y está barata. Es más de su agua. El habit de sufrir. Sí, hay que comer. La caba aquí está cerca de el árbitro. No, no hay que comer. No, no hay. No, no hay que comer. Aquí está el árbitro. Y también Número. No, no me voy a dejar el árbitro. Sí, 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 sí. Ya nos vamos a ir. Adiós.